Hola estudiantes del mundo, hoy les traigo inglés para leñadores Comencemos Si eres latino y emigraste a un país anglosajón y no sabes ni papa de inglés quizás este tutorial te sirva antes que te contraten te preguntarán ¿Has trabajado antes como leñador? ¿Tu respondes? Sí, he trabajado como leñador antes en mi país? te van a decir ¿Para poder ser leñador? En order to be a lumberjack you have to be very hefty since it is a very demanding work in terms of strength Para poder ser leñador tienes que ser muy fornido ya que es un trabajo muy exigente en términos de fortaleza te preguntarán ¿Te consideras a ti mismo suficientemente capaz de realizar este trabajo? Sí, yo pienso que puedo hacerlo ¿Te describirán? Your duties will be cutting down trees Tus tareas serán cortar árboles and cutting them into logs y cortarlos en troncos y cortarlos en troncos Te seguirán contando All this timber is lifted up from the loading area and placed into logging trucks or tree trucks Toda esta madera es levantada y colocada en los camiones de troncos o camiones de árboles And then it is transported to the salt mill y entonces es transportada al aserradero Te preguntarán How long does it take you to cut the tree? ¿Cuánto tiempo te lleva a cortar un árbol? ¿Cuánto tiempo te lleva a cortar un árbol? Tu contestas Well, it depends on how wide and how big this is Bueno, eso depende en cuan ancho y grande sea este Te seguirán preguntando What art you use to cut down a tree with? ¿Con qué estás acostumbrado a cortar un árbol? ¿Con qué estás acostumbrado a cortar un árbol? ¿Tú respondes? With an axe Inglés británico Inglés americano Con un hacha Inglés británico y americano O with a hand saw Con un serrucho o una sierra eléctrica ¿Qué se produce a medida que se va talando un árbol? Saw dust Hace rin ¿Y qué va botando el árbol? This sap La savia ¿Cuáles son algunos de los árboles que debes conocer? Cedar Cedro Cherry Cerezo Ma Mahogany Caoba Maple Arce Oak Roble Cork Tree Arbol de corcho Walnut Nogal Pine Pino Si te dicen Climb the tree Trépate al árbol Be careful With the branches Ten cuidado con las ramas Throw the rope Lanza la cuerda Yank The lock Jala los troncos You have to wear an arnest Tienes que usar un arnés Lo más probable es que te digan Since you have many risks doing this work Ya que tienes muchos riesgos Haciendo este trabajo Haciendo este trabajo You are requested to wear a helmet security boots ropes arnests and gloves all the time Se requiere que utilices casco botas de seguridad cuerdas arnés y guantes todo el tiempo te dirán a lumberjack always has to control the tree's direction of fall un leñador siempre tiene que controlar la dirección de la caída del árbol bueno estudiantes del mundo hasta aquí mi tutorial si te gusto dale like mi nombre es Julio Ojeda muchas gracias y hasta pronto chau chau